El miércoles pasado, desde la querella, hicimos el alegato nuestro y dentro del alegato, una de las cosas que manifestamos, que fue por la prueba producida en el debate, editoriales que realizaba el diario El Día, apoyando la dictadura y también varias partes sobre enfrentamientos fraguados, en realidad ellos los llamaban enfrentamientos pero no eran, eran secuestros lisa y llanamente o asesinatos. Y por ejemplo el caso de Ramón, mi compañero, y la hermana cuando secuestraron a su madre y asesinaron al padre. Ese operativo, la familia se enteró del caso varios días después por el diario El Día. Y también porque durante las audiencias, dentro de cómo se maneja el destacamento 101, que es inteligencia del ejército, uno de los imputados, que es Palavesati, dijo que en algunas ocasiones pedían colaboración del diario El Día. Entonces en base a eso nosotros pedimos al tribunal que ordene la investigación de cuál era el vínculo entre el diario El Día y el destacamento 101. Bueno, estuvo presente, siempre se habló respecto al tema y bueno, nosotros creímos que durante el debate se habían producido elementos lo suficientemente fuertes como para pedir y bueno, en función de eso pedimos que se investigue a ver cuál era el vínculo entre el 101 y El Día. El Día de Adelina, ella hace unos años había publicado un libro donde explicaba un poco el circuito de los cuerpos después de la cacha. Hay una hipótesis que se plantea, es que los desaparecidos de la cacha eran asesinados y después ingresados a través de la morgue policial a los distintos cementerios locales.